Para nosotros es muy importante que estos instrumentos sean para beneficio de las familias, para que se mantengan unidos, para que generen autoempleo, para que podamos verdaderamente reconstruir el tejido social. El ahorro que queremos fomentar y hacer que las personas entiendan que a través del ahorro pueden tener una mejor facilidad para financiarse ellos mismos y para mejorar en su calidad de vida. Educar en ese sentido a las personas tratando de que se racionalice realmente el uso del crédito, que sepan para qué van a usar el crédito y por otro lado fomentar el pago, de que no sigamos con la cultura del no. Pedimos a todos que hagan buen uso de esto para que sea motivo de orgullo a esta comunidad de orgullo de la Caja Fe de Solidaridad, de orgullo a todos, pero sobre todo que sea motivo de orgullo de sus familias. No olviden ese concepto, no olviden que esto es para las familias y de toda esta comunidad. De tal manera que el gran reto era construir esta red de banca social en las zonas de marginación. Y hoy por hoy, la red de banca social de la cual ustedes forman parte, de la cual nos sentimos muy orgullosos de que IMEX esté dentro de este padrón de cajas solidarias, hoy por hoy, la banca social es la red más importante del país en cobertura municipal. Con la caja vamos a tener la posibilidad de obtener créditos para proyectos productivos. Y esto lo han construido a través de muchos años, por eso es que nosotros nos permitimos acercarnos a IMEX porque genera confianza. Pues yo creo que es un esfuerzo importante el que nos den la oportunidad de acceder a uno de estos beneficios. Aunque tenemos que decirlo, cuesta mucho trabajo, pero también entendemos que nada es regalado, que todo tiene que ser a partir del esfuerzo. El apoyo que en este caso FONAES nos ha dado y que yo creo que nos sigue o siguen con la idea de seguirnos apoyando. Y ojalá no nos abandonen en el camino, que nos acompañen hasta llegar al triunfo. VIVIR MEJOR GOBIERNO FEDERAL